¡Golazo de Universitario! En un equipo de Ñol, algún gol de tiro libre tenían que hacer. Hace un partido, le dijo Ñola a Sacobertis, paciencia, paciencia que ya va a salir, paciencia que ya va a salir. En 27 minutos, linda la distancia, linda la distancia, 4 en la barrera. Deshabilitado, Vidales, Vidales, Bazán para darle, creo que Vidales quiso darle al arco. Bazán, Bazán, al Barracín para darle, ¡Golazo! ¡Gol! 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 Se encontró una pelota ahí, afuera del área y le pegó el cachetón. La mandó a guardar en el rincón después de esta debida de ese crincheo que quiso buscar el arco. El apoyo de Bazán, Paulo César al Barracín. Hay alguien que trabaja de manera distinta, después me dicen Calcaterra, el centro, buen centro. ¡Gol! 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 ¡Gol!